¡Hola a todos! Bienvenidos a una clase más de inglés con la maestra María Orozco. Hoy vamos a continuar aprendiendo inglés con lectura. Antes de comenzar la clase quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyan viendo, suscribiéndose y regalándome un like, porque gracias a ustedes es que uno se motiva a seguir subiendo clases como estas. Bueno dicho esto, les comunico que estoy impartiendo clases en línea los días lunes, miércoles y viernes. Si te interesa aprender más inglés y quieres más información, mándame un whatsapp al 33, 21, 55, 32, 26. Bueno, ahora sí comencemos. La primera vez vas a escuchar y repetir después de mí. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Este es Gael García Bernal y la izquierda con su buen amigo, Diego Luna y la derecha. Luis García Bernal es un actor famoso de México. Su padres, Patricia Bernal y José Ángel García. son actores, too. He has one sister and two brothers. Mr. Luna is also an actor. Many people think they are both very handsome. Bueno, ahora te toca a ti decirlo en voz alta y después escuchar para verificar si lo dijiste correctamente. Ok, comencemos. Este es Gael García Bernal. Y la izquierda con su buen amigo Diego Luna es Gael García Bernal. Muy bien, he has one sister and two brothers. Muy bien, ahora vamos a volverlo a ver, pero en español. Ahora, lo vamos a ver en español y lo vamos a interpretar en inglés. Comencemos. Este es Gael García Bernal. Y la izquierda con su buen amigo. Diego Luna y la izquierda. Mr. García Bernal es un actor famoso de México. His parents, Patricia Bernal and José Ángel García, are actors too. He has one sister and two brothers. Mr. Luna is also an actor. Many people think they are both very handsome. Good job, very good. Lo has hecho muy bien. Gracias nuevamente por apoyarme y seguir tus clases de inglés. Espero que estés aprendiendo mucho y de verdad lo hago de corazón. Trato de hacerles las clases lo más fácil posible para que puedan aprender y así progresar día a día. Bye bye, see you soon. Yeah, you did a great job. Sí, lo hiciste muy bien. Bye bye. Bye bye.